Curiosidades y más presenta Alfredo Adame dice que la infidelidad de Andrea Legarreta era de dominio público. Después de que Alfredo Adame canceló la pelea del siglo, sigue armando escándalos y pleitos. En redes sociales se filtró un polémico audio en donde hizo fuertes acusaciones contra la famosa conductora de espectáculos Andrea Legarreta. Alfredo Adame aseguró que supuestamente Legarreta le fue infiel a su esposo Eric Rubí con un poderoso empresario de Televisa por lo cual al día de hoy está muy protegida. Alfredo Adame agregó que por esa razón al esposo de ella le dicen el unicornio. En el resto del audio Alfredo Adame se refirió a Legarreta con términos denigrantes y también habló sobre uno de los escándalos que protagonizaron él y Legarreta. Cuando ambos eran conductores del matutino de Televisa. Durante un sketch, él le dijo quítate perra. Alfredo Adame afirmó que se hizo un escándalo, pero como él era el titular del programa y el consentido de Televisa, no hubo mayor problema. En su momento, el conductor dijo que no era misógino, sino que se refirió a Legarreta así porque él le dice sus verdades en la cara a las personas. Andrea Legarreta respondió a las fuertes acusaciones de infidelidad en el programa Hoy, el cual conduce hace más de 15 años. La conductora desmintió haber traicionado a su esposo y aseguró que nadie le ha regalado nada en los 40 años que tiene de carrera profesional. Y aseguró que las declaraciones de Alfredo Adame son violencia de género. Legarreta afirmó que Adame tiene muchos problemas con las mujeres que lo rodean, incluida su ex esposa, y se refirió a él como resentido, misógino, mitómano y violento. Los internautas arremetieron en contra de Alfredo Adame por expresarse así de una mujer. Le exigieron que le dé a Legarreta una disculpa pública y le dedicaron fuertes insultos. Algunos hasta le desearon que deje este mundo y aseguran que nadie lo quiere por ser tan problemático. Sin embargo, Alfredo Adame no ha dado marcha atrás en sus declaraciones ni se muestra arrepentido. En una nueva declaración reveló que el audio fue vendido por Juan José Origen y que llegó al poder de su enemigo, Carlos Trejo. Adame comentó, Pepillo quería matar dos pájaros de un tiro y aprovechó que yo tengo problemas con este estafador. Carlos quiso afectarme y de paso volver a exhibir a Andrea. El conductor aseguró que Andrea Legarreta es una mujer sin escrúpulos y fue la responsable de que lo corrieran del programa Hoy hace 20 años. Además aseguró que su infidelidad es de dominio público en Televisa y que por esa razón se adueñó del programa. El esposo de Andrea Legarreta, Erick Rubí, sale en su defensa. Aseguró que sabe la clase de mujer que ella es y dijo ser afortunado de que sea su esposa y madre de sus dos hijas. ¿Qué piensas de las acusaciones de Alfredo Adame contra Andrea Legarreta? ¿Será venganza? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!